¿Cómo te va, pues, Titín Molina? A saludar a Titín Molina. ¿Le parece? Dime, hágame el favor. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Hola. Ahora me traje a las cubanas. Oye, fabulosa las cubanas. Yo también dije lo mismo, ¿eh? La bailarina, ¿eh? Y Ricardo Sepúlveda, cumpliendo con su deber, ha traído a este hombrón a cantarlo. ¿Qué va a cantarlo? Bueno, primero que nada... Yo quisiera preguntarle algunas cositas. Pero pregúntele todo lo que queramos. Por favor, ¿es cierto que a mí vais politiquiando? ¿Sí o no? Bueno, sí, es cierto. Y creo que es importante que los artistas vayan participando en el mundo político, ¿no? Como una presencia de la cultura, en los consejos, en los gobiernos comunales. Y tengo algunas preocupaciones que son vitales, como la tercera edad, la cultura y la juventud. Ah, qué bonito, qué bonito. Tres temas muy lindos, realmente, ¿eh? Realmente creo que... Y que van a tratar de defenderlos, indudablemente. En eso estamos. ¿Qué estás haciendo concretamente? Sí, concretamente. ¿Quién es lo que estás...? ¿Qué es lo que estás...? ¿Qué es lo que estás...? No, ¿dónde estás...? ¿Qué estás haciendo en lo concreto? En lo concreto, bueno, en lo concreto estoy haciendo clases en el EACE. Estoy estudiando maestro en filosofía política. Soy director de eventos de la Corporación Cultural de Peñuelo Lemp. Ahí los voy a invitar para el 23 o 24. Estamos haciendo un año nuevo mapuche que se llama Guyol Tripanto. Y voy a traer algunos mapuches acá. El negro ya se está riendo y dice que más hablo que cancha. A cantar, a cantar. Bueno, vamos a recorrer a ellos, ¿eh? Vamos. ¿Nos despedimos primero? Nos despedimos primero y lo dejamos cantándolo todo. Que te vaya muy bien, ¿eh? Gracias por este regalo. No, nada, no lo voy a tratar. Lo vemos. Díganle, díganle qué le va a cantar. Vamos a cantar una canción de un gran compositor chileno que se llama Patricia Má. Ajá. Arriba la cordillera. Qué linda. Y con cariño. Ok, nosotros nos vemos mañana, ¿eh? Ahí estamos, allá. Allá, allá. Allá, allá. Allá, allá. Chao, hasta mañana. Chao, ya está. Adiós. Que sabes de cordillera, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra, que coronel ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de de los lagos cumbereños, mi padre anduvo subir por entre piedras y cerros. La vida blanca en su grupo, la maldición del arriero, llevo a mi viejo esa noche a robar ganado de los lagos cumbereños, mi madre escondió la cara, cuando no olvido del cerro. Y arriba en la cordillera, la noche nunca va en su suelo, el que fue tan hombre y solo, llevo la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy, con un rebaño del buen, allá arriba en la cordillera, no nos vio pasar ni el viento, aunque orgullo me querría, si ahora llegarás a verlo. Pero el viento no más sabe, donde se durmió mi viejo, con su pena, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, otra. ¿Quieres presentar el video? ¡Presenta tu video! Vamos a presentar un video de una canción que participó en Brasil, carta certificada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!